Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes, esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a hablar del esqueleto del miembro inferior. Este tema está dedicado especialmente para los estudiantes que están cursando la asignatura de Anatomía Humana II, en algunas universidades donde imparten el tema del miembro inferior. Así que chicos, este tema es para ustedes, espero que disfruten de este contenido y entiendan bien lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablaremos de los huesos del miembro inferior, especialmente hablaremos del fémur, los huesos de la pierna, tibia y peroné, y los huesos del pie. Describiremos cada una de sus porciones y los músculos que se insertan en cada una de esas estructuras, enfocándonos en el fémur, la tibia y el peroné. Así que espero que disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartan estos vídeos con sus compañeros, colegas y amigos. Sin más preámbulo, comenzamos con los huesos del miembro inferior. Acá tenemos el fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. Este hueso, como todo hueso largo, presenta para su estudio una diáfisis y dos extremos o epífisis. La diáfisis, también conocida como cuerpo de este hueso, tiene forma triangular. Como tiene forma triangular, presenta tres caras y tres bordes. Acá tenemos tres caras, una cara anterior, una cara póstero interna y una cara póstero externa. Esa cara póstero interna y póstero externa también la conocemos como cara lateral y cara medial. Acá tenemos la cara anterior, es de la cara póstero interna y es de la cara póstero externa. Tiene también tres bordes. Esos tres bordes son los siguientes. Tenemos un borde interno, un borde lateral y un borde posterior. Al borde posterior también se conoce como línea áspera. Lo más importante de esa línea áspera es lo siguiente. Pongan atención. La línea áspera en su extremo inferior se divide en dos labios. Un labio interno y un labio externo. Esos dos labios van a delimitar la cara poplitea del femur. Esa estructura que se observa a este nivel. También tenemos que a nivel de la diáfisis tenemos un labio medial o interno y un labio lateral o externo. La línea áspera se trifulca en su porción superior. Tenemos una trifulcación mediar que es la línea glútea, media que es la cresta pectínea y la lateral llamada línea para el músculo vasto lateral. Eso es en cuanto a la trifulcación de la línea áspera superiormente. Vamos a describir ahora la inserción muscular a nivel del femur. Aquí tenemos una vista anterior y una vista posterior del femur. Estos son los músculos que se van a insertar en la cara anterior y estos son los músculos que se insertan en la línea áspera. Pongan atención. A nivel de la cara anterior del femur tenemos la inserción del músculo vasto intermedio, también llamado músculo crural. Este músculo vasto intermedio abarca a la cara anterior como la cara lateral del femur. También tenemos que inferiormente a este vamos a tener la inserción del músculo articular de la rodilla, ese que se ve acá. Y una peculiaridad muy importante que la cara medial del femur o la cara posterior interna del femur es libre de inserción. Eso es lo más importante que tenemos con respecto a la cara del femur. Vamos a entrar ahora al borde posterior, la línea áspera. Lo que tenemos acá es lo siguiente. En el labio medial de la línea áspera, ese músculo que se ve ahí de color rojo, es la inserción del músculo vasto medial o vasto interno. Acá tenemos vasto medial o vasto interno. Este de acá arriba sigue para acá. Mencionamos el músculo vasto lateral o vasto externo. Es el músculo que se inserta en el labio lateral de la línea áspera. Y en el intersticio, acá, eso que se ve de color azul, son diferentes músculos que se insertan a ese nivel. Miren acá en el intersticio, el músculo bícec femoral, ese que se ve ahí de color rojo, bícec femoral, y los músculos aductores. Músculo aductor largo, aductor corto y el aductor mayor. Estos son los músculos que terminan a nivel de la línea áspera. Espero que se aprendan esos músculos. Músculo aductor largo, aductor mayor y el aductor corto. También tenemos la cabeza corta del bícec femoral. Y por encima, recordar acá, en la trifurcación de la línea áspera, la inserción del músculo glúteo mayor y, medialmente, la inserción del músculo pectino. Esos son los músculos que ustedes tienen que saberse en cuanto a las inserciones en la línea áspera. Vamos a pasar ahora a los extremos. El extremo proximal o epífisis proximal del fémur, acá tenemos lo siguiente. La cabeza del fémur, el cuello del fémur, el trocánter mayor, trocánter menor y el cuello quirúrgico. Acá tenemos una imagen de la cabeza del fémur. Esto es lo que se ve acá. En su porción central, a nivel de la cabeza, en su porción central, se observa una fosita llamada fosita para el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Esa fosita presta inserción a un ligamento llamado ligamento redondo de la cabeza del fémur. Ese ligamento redondo de la cabeza del fémur va desde la cabeza del fémur hasta el trasfondo de la cavidad cotiloidea o acetábulo. Eso lo que tenemos acá es el acetábulo que sirve para la articulación de la cabeza del fémur. Y ahí vamos a tener la articulación coxofemoral, también llamada articulación de la cadera. Todo de ahí para arriba se denomina cadera. Es decir, la cabeza del fémur, el cuello del fémur, el trocánter mayor, el trocánter menor y el cuello quirúrgico. Todas esas estructuras pertenecen a la cadera. Y cuando hay fracturas a nivel de la cadera, que esa fractura se da más frecuente a nivel de ancianos, en personas mayores, envejecientes. Acá tenemos el trocánter mayor. El trocánter mayor es un saliente no articular que se encuentra unido al cuello del fémur y al cuerpo del fémur. Eso es trocánter mayor. También tenemos acá trocánter menor. El trocánter menor es esa estructura saliente que se ve acá no articular. Y vamos a tener inserción a nivel del trocánter mayor y a nivel del trocánter menor. Presten atención a las inserciones musculares. El trocánter mayor presenta forma cuadrilátera. Acá tenemos una cara superior. En la cara superior o vértice del trocánter mayor se inserta el músculo piriforme o piramidal de la pelvis. Miren acá, músculo piramidal de la pelvis o piriforme. Ese músculo viene de la cara anterior del sacro. Miren acá. Y se inserta a nivel del trocánter mayor. En la cara anterior del trocánter mayor tenemos acá inserción para el músculo glúteo menor. Músculo glúteo menor, cara anterior. En la cara lateral se presta inserción al músculo glúteo medio y en la cara posterior para el músculo glúteo mayor. En forma de resumen, las inserciones de los glúteos. El glúteo menor en la cara anterior, el glúteo medio en la cara lateral y el glúteo mayor en la cara posterior. Entre el trocánter mayor y el trocánter menor hay una cresta en la cara posterior que se llama cresta intertrocanterica. En esa cresta intertrocanterica se inserta el músculo cuadrado femoral. Va desde la tuberosidad isquiática hasta esa cresta. Seguimos con las caras. En la cara medial del trocánter mayor, que sería esto acá, cara medial. Ahí encontramos una fosita llamada fosita digital o fosita trocánterica. En esa fosita digital o fosita trocánterica se inserta, miren acá, el músculo obturador externo. Músculo obturador externo termina a nivel de la fosita digital o fosita trocánterica. También por fuera de esa fosita digital o fosita trocánterica, como mencionamos, en la cara medial del trocánter mayor, miren acá, se inserta el trísex de la cadera. El trísex de la cadera está conformado por el gémino superior, el obturador interno y el gémino inferior. Esos son los músculos que conforman el trísex de la cadera. Así que apréndanselo, cara medial del trocánter mayor, por fuera de la fosita trocánterica. En el extremo listado del fémur encontramos lo siguiente, dos salientes muy importantes, un saliente medial y un saliente lateral. Esos dos salientes, también conocidos como cóndilos, el cóndilo lateral del fémur y el cóndilo medial. El cóndilo medial se describe que es un poco más saliente que el cóndilo lateral. Entre ambos cóndilos tenemos una escotadura llamada escotadura intercondilia. Y en esa escotadura intercondilia, específicamente en la cara medial, tenemos la inserción de los ligamentos cruzados. Miren acá, en forma de X. El ligamento cruzado anterior que va desde el cóndilo lateral hasta la tibia. Y el otro que es el ligamento cruzado posterior que va desde el cóndilo medial hasta la tibia también. Esos ligamentos son los que más seleccionan en los jugadores de fútbol. Tengan eso pendiente en los conceptos clínicos que tenemos que mencionar. También tenemos que por encima y lateralmente a los cóndilos tenemos una estructura saliente llamada epicóndilo. Tenemos el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Por encima también de los cóndilos, por encima del cóndilo medial, tenemos inserciones de los gastrocnemios. Gastrocnemio medial y también la inserción del músculo aductor mayor o tercer aproximador. Que termina acá su inserción a nivel de un tubérculo llamado tubérculo del tercer aproximador o tercer aductor. Por encima del cóndilo medial del fémur. Y acá por encima del cóndilo lateral del fémur tenemos la inserción del músculo gastrocnemio lateral. Y acá el músculo plantal largo o plantal delgado. Esos son los músculos que tenemos acá en cuanto a la inserción en la cara posterior y extremo inferior del fémur. En cuanto a la cara anterior del extremo inferior del fémur tenemos acá una estructura muy importante que es la cara patelar o cara rotuliana. La cara rotuliana del fémur donde se articula con la rótula. La rótula es este hueso sesamoidio. El hueso sesamoidio más grande del cuerpo. Es esto que se ve acá. Y se articula justamente con el extremo inferior del fémur. Y en el borde superior de la rótula se encuentra el tendón del cuádriceps femoral. Esto que se ve acá. En la parte inferior y en la parte anterior se desprende un ligamento. Ese ligamento que se ve ahí que es el ligamento rotuliano. El ligamento rotuliano que va desde la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Cuando se percute ese ligamento ahí vamos a tener un reflejo que es el reflejo patelar o reflejo rotuliano. Muy importante. Y este es lo que nos permite la extensión de la pierna sobre el muslo. Extensión de la pierna sobre el muslo. Eso es en cuanto a la parte del fémur. Vamos ahora a conocer la tibia eperoné que son los huesos que forman el esqueleto de la pierna. Vamos a describir la tibia. La tibia tiene un borde anterior. Ese borde anterior va a dividir dos caras. Divide la cara interna y la cara externa. Esas caras interna y externa también conocidas como cara antero-externa. Esta que se ve acá antero-externa y la cara antero-interna. Estas son las caras de la tibia. También tenemos acá en la vista posterior. Podemos evidenciar la cara posterior de la tibia. Estos son los extremos. Extremo proximal y el extremo distal. La tibia recuerden que superiormente se articula con el peroné. Este es el hermano de la tibia. El peroné. Y también con el fémur. El extremo distal del fémur. Para formar la articulación de la rodilla. También este extremo proximal le llama meseta tibial. En cuanto a la cara posterior de la tibia. La tibia se divide posteriormente por una línea acá llamada línea oblicua. Lo divide en una superficie supero-interna y una superficie infero-externa o inferolateral. Entonces esa línea oblicua o línea del solio por encima de esa línea vamos a tener músculos y por debajo de ella también vamos a tener algunos músculos muy importantes que vamos a ver a continuación. En cuanto a las incisiones musculares a nivel de la tibia tenemos lo siguiente. En la cara lateral de la tibia solamente se inserta un solo músculo llamado músculo tibial anterior. Cara lateral de la tibia. En la cara media de la tibia no se inserta ningún músculo. Es libre de inserción. Inclusive usted se la puede parpar. Esa cara media de la tibia. Y en la cara posterior como mencionamos. Miren acá. Que está dividida por esa línea que se ve ahí. Se llama línea del solio. Justamente en esa línea se inserta un músculo llamado músculo sóleo en la cara posterior de la tibia. Por encima y medialmente a la línea del solio tenemos la inserción del músculo popliteo. Acá tenemos un músculo popliteo por encima de la línea del solio. Eso que se ve ahí. Eso corresponde al extremo superior de la tibia. Y ahí a ese nivel se inserta en la cara posterior del cóndilo medial se inserta el músculo semimembranoso. Ese es uno de los músculos que está a nivel de la región posterior del muslo que termina en esa porción. Cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Inferiormente a la línea del solio. Acá tenemos la inserción del músculo tibial posterior. Es músculo tibial posterior inferiormente a la inserción del músculo sóleo. Y también inferiormente tenemos el músculo flexor largo del dedo gordo. Espero que hayan entendido las inserciones a nivel de la tibia. Vamos ahora a las inserciones y conocer las estructuras que se encuentran en el extremo superior de la tibia. En el extremo superior de la tibia mencionamos la meseta tibial. Esto que está acá. Ahí tenemos los cóndilos. Tenemos el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Estos son los cóndilos. Acá correspondiente a esa estructura que se ve acá se llama menisco. El menisco es una estructura muy importante que sirve para el reforzamiento de la articulación de la rodilla. Eso es para que no friccionen los dos huesos. Es decir, los cóndilos de la tibia con los cóndilos del fémur y cuando usted esté caminando no se desgaste esa estructura. También vamos a tener acá a ese nivel un líquido sinovial que es muy importante para lubricar una membrana y algunos ligamentos de reforzamiento. Miren acá. Y vamos a tener ligamento rotuliano. Este que se ve acá que va desde la rótula hasta la tibia. Hasta la tuberosidad anterior de la tibia. En el extremo superior de la tibia, cara medial. Inserciones muy importantes de tres tendones. Miren acá. Esos tendones corresponden a los famosos músculos que van a formar la pata de ganso. ¿Quiénes son? El músculo sartorio, el músculo grácil y el músculo semitendinoso. El sartorio que viene de la región anterior del muslo. El músculo grácil que viene de la región media del muslo y el músculo semitendinoso que pertenece a la región posterior del muslo. Los tres van a terminar en conjunto en la cara medial de la tibia extremo superior. Formando ahí una especie de pata. Famosa pata de ganso. También tenemos el borde interocio que es acá. El borde interocio de la tibia es el borde lateral mientras que el del peroné es el borde medial. Ahí tenemos la inserción de la membrana interocio. Y por último tenemos el extremo inferior de la tibia que se articula con quién? Con el peroné y con este hueso del pie que se llama astrágalo. Y ahí forman una articulación muy importante llamada articulación tibio-peronio-astragalina. Esa articulación tibio-peronio-astragalina también conocida como mortaja del pie. Otra cosa importante es que la tibia ayuda a formar el maleolo medial. Eso que está acá. Maleolo medial. Y esto es lo que ustedes tienen que conocer señores en cuanto a los extremos de la tibia y algunos músculos que se insertan en esos extremos. Músculos y ligamentos. Bien, vamos a conocer ahora las estructuras que pertenecen al peroné. El peroné es un hueso largo al igual que la tibia y ese es el hueso lateral de la pierna. En este se describen las siguientes características. Acá tenemos que en el peroné es un poco diferente a lo de la tibia, pero aquí vamos a tener una cara lateral o externa, una cara medial o interna y una cara posterior. Esas son las caras del peroné. Una cara posterior, una cara medial o interna y una cara lateral. Un extremo superior y un extremo inferior. El peroné inferiormente, él ayuda a formar el maleolo lateral. Superiormente, presenta una cabeza, un cuello y el cuerpo. ¿Qué es esto acá? Entonces, vamos a describir las incisiones musculares en cada una de esas partes. También recordar que tiene tres bordes. Tiene un borde interocio, que es el borde medial. Tiene un borde anterior y tiene un borde posterior. Eso es en cuanto a los bordes. En cuanto a las incisiones musculares, a nivel del peroné, es lo siguiente. En la cara lateral del peroné, tenemos las inserciones del músculo peronio largo y peronio corto. Acá, músculo peronio largo, este que está aquí, y el músculo peronio corto, que es este. También llamado músculo primer peronio y segundo peronio. Peronio largo o primer peronio y peronio corto o segundo peronio. Esos son los músculos que se insertan en la cara lateral del peroné. En cuanto a la cara medial, tenemos las inserciones de los siguientes músculos. El extensor largo del dedo gordo, ese que se ve acá arriba, extensor largo del dedo gordo. El extensor común de los dedos, el segundo que se ve acá. Miren, el extensor común de los dedos, ese que se ve ahí. El extensor largo del dedo gordo, este que está acá. Y el músculo tercer peronio o peronio anterior. Esos son los músculos que se insertan a nivel de la cara medial del peroné. En cuanto a la cara posterior del peroné, es fácil de aprendérselo. El músculo sóleo, ese que se ve ahí. Músculo sóleo, el que va en la línea del sóleo, que vemos en la tibia. También se inserta a nivel del peroné. Este que se ve acá es el músculo tibial posterior, que se inserta tanto en la tibia, en la membrana interóxia y en el peroné. Específicamente en la cara posterior, medialmente. Y este último que se ve acá es el músculo flexor largo de los dedos. Recuerden que los músculos posteriores son músculos flexores. Y acá tenemos el músculo flexor largo de los dedos. Este que se ve aquí. Y ese es el flexor largo del dedo gordo que pertenece a la parte tibial. En el extremo proximal del peroné, a nivel de la cabeza del peroné, se inserta el tendón del músculo bíceps femoral a ese nivel. Tendón del músculo bíceps femoral a nivel de la cabeza del peroné. Recordar también que entre la cabeza del peroné y el músculo peronio largo, existe un cuello, que es el cuello del peroné. Por el cuello del peroné, por ahí pasa el nervio peronio común. Y cuando hay una fractura a nivel del cuello del peroné, se puede lesionar ese nervio y producir el famoso síndrome de pie caído o pie en péndulo. Es similar a lo que ocurre a nivel de la diáfisis del húmero con el nervio radial, que produce la mano en péndulo o mano caída. Y acá tenemos la relación con la articulación en el extremo inferior, que se articula con la tibia y con el astrágalo, para formar la articulación tibio peronio-astragalina. Esto que se ve acá. Y la membrana interósea, que se inserta en el borde interno o mediar del peroné. Eso es lo que ustedes tienen que saber con la tibia y el peroné y las inserciones musculares más importantes. Vamos a hablar ahora de los huesos del pie para que ustedes se aprendan específicamente cómo se nombran cada parte de los huesos del pie. En los huesos del pie nos vamos a indagar con las inserciones musculares. Simplemente vamos a darlos someramente para que ustedes vean cómo se llaman esos huesos. Son casi similares a la nomenclatura que se utiliza a nivel de la mano. Entonces aquí tenemos que los huesos del pie se dividen en tres regiones. Tenemos la región del tarso o hueso del tarso, los metatarsos y las palanjas. Acá tenemos que los huesos del tarso son siete. Miren acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Son los huesos del tarso. Estos son los huesos del tarso, los que se observan acá. Y a ese nivel ellos se nombran, miren cómo. Este acá es el hueso calcáneo. Luego tenemos el astrágalo, ese que se ve acá, que se articula con el peroné, con la tibia, como vimos anteriormente. Este que se ve aquí es el hueso escafoide o también conocido como navicular. Este que tiene forma cuadrilátera se llama cuboides y las cuñas, que son tres. Para nombrarla, cada una de ellas se nombran de mediar a lateral. Tenemos la cuña medial, la media y la lateral. También conocidas como primera cuña, segunda y tercera cuña. Esa es la nomenclatura que también ustedes pueden utilizar. Primera, segunda y tercera cuña. Los huesos del metatarso son cinco y aquí se nombran, comenzando con el dedo gordo. Acá tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarso. Eso es igual que los metacarpos, pero los metacarpos en la mano, lo mismo. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, pero en la mano son de lateral a medial. Aquí es de mediar a lateral. Recordar también que en la cara inferior del primer metatarso encontramos los huesos sesamoideos, que son dos. El sesamoideo medial y un sesamoideo lateral. Ahí también prestan inserciones a los músculos de la planta del pie, que más adelante veremos cuáles son. Esto que se ven acá son las falanges. Tenemos falanges que son al igual que en la mano, son 14 falanges y se nombran falange proximal, falange distal. El dedo gordo solamente tiene dos falanges, proximal y distal. Mientras que las otras tienen falange proximal, media y distal. Eso es lo que ustedes tienen que saber con respecto a los huesos del pie. También recordar que los dedos que se observan a nivel de los pies se llaman ortejos. Primero ortejo, por ejemplo, segundo ortejo, tercero, cuarto y quinto ortejo. Esa es otra nomenclatura que se utiliza a nivel de los dedos del pie. Y algunas patologías que pueden alterar la parte estructural del pie. Ahí podemos tener el famoso pie plano, el pie equinobaro, también tenemos el pie zambo y otras patologías como son el famoso halus valgus, que también muchos lo conocen como el juanete, que eso es un trastorno que ocurre principalmente aquí a nivel del primer dedo. Y eso es lo que ustedes tienen que saberse con respecto al pie. Así que señores, espero que hayan disfrutado y entendido este tema. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Compartan estos videos con diferentes amigos, personas que le pueden servir de mucha ayuda, especialmente estudiantes de medicina. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. No olviden dejarme sus comentarios qué les pareció este tipo de contenido. El Dr. Renoso estuvo con ustedes y nos vemos en la próxima. Bye. Así que espero que disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal.